El canto de las chicharras y de las aves dan la bienvenida a los veraneantes en las refrescantes y cristalinas aguas de El Corozo. Las preciosas cascadas en El Corozo del municipio de La Libertad Chontales esperan a todos los veraneantes para disfrutar de la semana mayor en fe, familia y comunidad. El conjunto de cascadas que se forman hacen de este lugar un espacio perfecto para disfrutar de estas vacaciones de verano. Bueno, les invitamos a todos los veraneantes, verdad, en esta semana mayor que vengan a disfrutar esta cascada El Corozo, que es sano, limpia el agua, donde los esperamos para que los vengan a acompañar, verdad, a todos. Las bellas cascadas con más de 18 metros de altura es el principal atractivo turístico y cuenta con dos pozas en las que bañan chicos y grandes. Aquí se puede hacer senderismo, se puede hacer cabalgata, en fin, un sinnúmero de actividades que va a permitirnos entrar en contacto y disfrutar de una de las expresiones naturales más importantes del departamento de Chontales. Este destino turístico está ubicado a 15 kilómetros de Juigalpa, sobre la carretera a La Libertad. Dobla a mano izquierda en el empalme a Betulia, de allí recorre unos 8 kilómetros más hasta llegar a la comunidad Las Praderas. Y luego a pie camina unos 25 metros para disfrutar de la impresionante vista. Tenemos también comida como asado, que es la comida típica de Nicaragua, verdad, pollo, res, cerdo y taco, pincelada y todo eso, cervecitas heladas, frescos naturales, gaseosas, todo eso, para que vengan aquí a un lugar muy sano y seguro, para que los vengan a visitar en esta semana santa. Los propietarios del lugar esperan unas mil personas por día en esta semana mayor y desde ya están tomando todas las medidas de higiene y seguridad para sus visitantes. Multinoticias, Yudeles López.